El movimiento patriótico Manuel Rodríguez Movimiento político militarizado que nace en la dictadura y que se extiende hasta el día de hoy. En este documental vamos a hablar de su identidad y para esto necesitamos saber su historia. Todo se remonta al año 1973, golpe militar. El Partido Comunista discute los errores que tuvo su gestión y ven que su política tenía un vacío histórico, la política militar. En el año 76, este partido hace un acuerdo con la democracia cristiana, ya que pensaban que el gobierno militar era algo momentáneo y que se iba a bajar para volver a la democracia. Entonces el Partido Comunista comenzó a hacer cuadros militares para que esto fuese en el reemplazo de los golpistas, cosa que no ocurrió. Para 1978 y 1979, estos cuadros comienzan su política militar cooperando con el Frente Sandinista en Nicaragua, en la ofensiva final. Para el año 80, el año en el que se aprueba la Constitución, el secretario general del Partido Comunista, Luis Corbalán, declaró la rebelión popular contra la tiranía de Pinochet, es legítima. Con esto, marca el inicio de la política de rebelión popular de Mazos, que da origen al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En el año 83, tiene lugar el apagón nacional, producido por el Frente y donde dan su primera proclama política. Para el año 85, empiezan a formar vías para bajar la dictadura. Internación de Armas, Hitman Carrizal. Están mostrando y te digo la verdad. Aquí hay para armar 600 hombres, es decir, en guerrilla hay que darle a una división, o sea, 20.000. Presidente, ¿esto es la guerra que usted denunció en tantas oportunidades que está sosteniendo? Esto lo que hablo tantas veces. La guerra que estamos desarrollando. Que no hay fuego, pero hay acciones. Y los políticos siguen ahornando. Presidente, muchas víctimas inocentes seguramente iban a caer con todo esto. No, se hace cuenta usted, aquí hay una tonelada, ¿cuánto hay aquí? 1.300 kilos de TNT. Es decir, con esto, buenos meses, Santiago. Es para preparar la protesta pacífica. Si aquí tiene que haber muchas cosas más. Presidente, ¿qué le diría usted a ciertos sectores que aún persisten en señalarle que la acción violentista no existe en Chile? Le digo que abran los ojos y vean lo que en realidad persiste. Y que hay en realidad una preparación para desarrollar una guerra de guerrilla en forma directa. Atentados del 9 de septiembre de 1986. Mi esposa no quiso irse conmigo, no es que se quedó aquí en la casa. Pero yo con mi neto, el menor, lo digo que tiene que salir. Ya pronto frenamos, se me hizo un tiroteo intensísimo, con metalleta, con fusil, por acuerdo con el ruido, y bazooka. O sea, lanzacohetes. Y algunas granadas de mano que las tiraron, pero ese fue... Todo le dispararon a la zona delantera. Ustedes pueden ver los impactos. Pero... Esto prueba que... Es el terrorismo serio. Que es más grave lo que están hablando. Que es más serio lo que están hablando. Y si ya está bueno que los señores políticos se den cuenta que estamos en una guerra entre el maximo y la democracia. O el CAO o la democracia. Ya que el atentado no tuvo los resultados esperados, en el Partido Comunista hay diferencias internas. Y en 1987 el Frente se divide en el Frente Autónomo y el Frente Partido. Y en 1991, un 31 de mayo, del Frente Partido, nace el movimiento patriótico Manuel Rodríguez, al alero del Partido Comunista. Y por último, el 2005, el movimiento se desliga del Partido Comunista, por un proceso de distanciamiento que era insuportable. El movimiento crea un proyecto político propio enfocado al mundo social. Bueno, ya sabemos cómo se elige el movimiento patriótico Manuel Rodríguez. Pero para que podamos comprender aún mejor el fin de este, entrevistaremos a un miembro del movimiento. Hola, soy Guillermo Solís. Y soy miembro de la Dirección Nacional del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez. Para saber cuál es el incentivo que tienen las personas para ingresar al movimiento, les preguntamos, ¿por qué que hiciste pertenecer a esta organización? Porque, bueno, nosotros somos una organización que cumplimos un rol histórico, de un punto de vista técnico, militar, y que lo fuimos transformando con el tiempo en una opción política. Como usted recordará, nosotros nacimos al calor de una decisión de que era de ese entonces del Partido Comunista. Y nosotros al calor de los años fuimos entendiendo de que el rodriguismo no podía ser solo el aparato armado. El rodriguismo ya tiene que ser parte de una construcción política de más largo aliento. Y en esa construcción política buscar la liberación nacional y la liberación social de nuestra patria. Y en esa concepción yo me fui incentivando con esa idea. También representaba lo que es nuestra patria, nuestra historia de resistencia de nuestro pueblo, y sobre todo nuestra concepción latinoamericana. La pregunta que dice cualquier persona es, ¿por qué Manuel Rodríguez es un ícono para ustedes? Los coperos en esa época le pusieron nombre a Manuel, porque Manuel representaba un poco el espíritu de los jóvenes de rebeldía de la época independentista. Ustedes recordarán que Manuel fue una persona de que, primero, nunca se pudo titular de derecho. ¿Por qué? Porque él no tenía los presupuestos familiares para pagar. Y aparte porque la Universidad de San Felipe, que era la universidad de esa época, por Felipe III, el rey de España, había como una reticencia a la gente que no fuera noble pasar a poder ser una universidad. Entonces Manuel en esa época vislumbró de que una rabia fue contra esta gente. Y él después la ejemplificó en la lucha contra la independencia. Y sobre todo porque Manuel va a ser una persona que va a ser un aporte fundamental al proceso independentista. Que va a ser el que va a incluir a este proceso emancipador que había en Chile al mundo popular. Recordemos que Manuel, las primeras montoneras, los que se llamaban montoneras en esa época, después se le dio el nombre guerrilla, pero montoneras la hizo con bandolero. Que él convenció de que por qué, en vez de gastar esa energía en robarle a los campesinos, por qué no luchaban por una patria nueva, por la independencia. Y él empezó a convencer a distintos bandoleros, que formó un gran ejército, montoneros. Y sobre todo porque él veía que el mundo popular iba a ser un actor fundamental hasta en la estrategia. ¿Ustedes consideran la ideología bolivariana? El pensamiento de la unidad latinoamericana. Hoy día para nosotros el tema de la unidad latinoamericana es fundamental. O sea, hoy día la unión desde el Río Bravo hasta la Patagonia tiene que ser un hecho en sí. Y hoy día por eso nosotros aplaudimos y defenderemos a toda costa los procesos que se están dando en nuestra América. Los procesos que se están dando en El Salvador, en Nicaragua, bueno, Cuba ha sido el gran baluarte en eso. En Venezuela, la defensa del proceso revolucionario en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, lo que está ocurriendo en Colombia con la marcha patriótica, la defensa que está haciendo el pueblo en el Paraguay a la imposición que le hizo el imperialismo norteamericano, y a todas las guerras, a todos los derechos que están ganando los pueblos latinoamericanos, en la independencia de Puerto Rico. O sea, hoy día hay un movimiento social que está por toda América Latina diciendo basta, no que den mano al liberalismo y la propuesta tiene que ser la patria grande, la gran Colombia o nada. Y para nosotros es fundamental de que en este proceso que se puede dar Chile, la concepción de la patria grande tiene que ir amarrada sí o sí. O sea, como dijo Bolívar, como han dicho varios, en Bolívar todos los he encontrado, no que sea por la figura, sino lo que pensó él, el pensamiento de unidad. Ustedes como movimiento, ¿a qué quieren llegar? Hoy día, ¿qué es lo que queremos nosotros? Hoy día nosotros hemos levantado un proyecto político que se llama el poder popular revolucionario. Poder porque aspiramos a la toma del poder, o sea, el poder político, el poder económico, el poder social. Popular es la diferencia. Que nosotros no queremos ser parte, no queremos ser como al estilo bolchevique, que va a ser nuestra gran crítica a la Unión Soviética, de ese burocratismo, de esa idea de vanguardia tan así, tan acérrimas, y si tú no me seguís con mi bandera, no soy revolucionario. Para nosotros el tema principal es que el poder, el mundo popular organizado, los sectores populares sean los que sean dueños de ese poder. Ese es nuestro factor, claro. O sea, las personas, el pueblo organizado sean los que vivan. Nosotros queremos el poder. Y nosotros no siendo la Unión Soviética, sino estando al interior de ellos. Y haciendo política al interior de ese poder. Por eso Fidel dijo, no hay que tenerle nunca miedo a la batalla de ideas. Nunca. Y para nosotros se va a olvidar. O sea, jamás tenerle miedo a debatir. Pero el debate se da al interior del organismo social. No se da como yo digo y ustedes me hacen caso. Y revolucionario porque nosotros vislumbramos de que esta pelea va a terminar en un enfrentamiento maduro. Y nosotros creemos que ese mundo popular que se toma el poder tiene que defenderlo hasta con la alma. La identidad revolucionaria propia de los frentistas podemos verla reflejada en el libro Operación siglo XX, escrito por Patricia Verdugo y Carmen Hertz. Este texto relata con exactitud los detalles del atentado realizado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez contra el General Pinochet en el Cajón del Maipo el día 7 de septiembre de 1986. Cual terminó con 5 muertos y venceridos. Sin embargo, fue un fracaso ya que el general se mantuvo con vida. Los encargados de que el atentado se llevara a cabo fueron el comandante Ernesto y la comandante Tamar. Cada uno de ellos con historias apartadas, pero dirigidas a un mismo objetivo. Sentían un profundo orgullo por dirigir la operación, aunque sabían el riesgo que corrían. Miembros del frente están dispuestos a ponerse en riesgo y asumir las peligrosas consecuencias de este atentado con tal de volver a la ansiada democracia. Y es por esto que nos basamos en este relato, puesto que plasma las distintas perspectivas de estos arriesgados guerrilleros. El tiltil lo mataban los asesinos, su espalda está sangrando sobre el camino.